Música Todo el mundo vive en amor, se hace bien Todo el mundo vive en amor, se hace bien Todo el mundo vive en amor, se hace bien Todo el mundo vive en amor, se hace bien Todo el mundo vive en amor, se hace bien Todo el mundo vive en amor, se hace bien